Pero lo que nos ha sorprendido a todos aquí en la familia de ATV es el allanamiento a la casa del cómico, nuestro compañero Jorge Benavides, porque la Fiscalía ha incluido en una investigación por lavado de activos a su esposa, socia y productora del programa Sabatino, a Karin Marengo. A mí realmente me resulta extraño y chocante que un grupo de gente, de policías, entren a tu casa y si tú no les abres la puerta, te hacen el descerraje, entran por la puerta y luego no dejan entrar a nadie hacia el interior de la casa porque es una vivienda, es privado. Pero lo que sí hace la Fiscalía es distribuir fotos de adentro, de cómo se hizo, de cómo te revisaban la casa, de qué encontraban, de qué le dabas, cómo estabas vestido. A mí eso me parece bastante penoso y también me parece penoso y hay que comenzar a darnos cuenta de que en este país con una gran facilidad te incluyen en una red criminal, con una gran facilidad te incluyen en un delito tan grave como lavado de activos fácilmente y tú parece que no tuvieras derecho ni a defenderte. Tienes que esperar sentadito en tu casa, que abran tu puerta, que la tumben si no quieres abrirla y que entren a la privacía de tu hogar sagrado a que tú les des varios documentos. Esta es una nota en la que también hemos entrevistado al abogado Julio Rodríguez. De verdad, quien estaba involucrado en esta investigación hace varios años es el también comediante Alfredo Benavides por supuestos vínculos de haber comprado algunos terrenos y propiedades con el dinero del encarcelado exalcalde de San Juan del Urigancho, Carlos Burgos. Hoy por la mañana bien temprano, las imágenes de JB y su esposa Karim Marengo siendo allanados en su vivienda de San Borja por la Fiscalía nos sorprendieron a todos. Y es que vimos cómo la Fiscalía revisaba sus pertenencias, agendas y celulares al interior de su domicilio. Aquí vemos al mismo JB desconcertado y aún en sandalias observando cómo los efectivos del Ministerio Público intentan rebuscar sus cosas y a un lado su esposa Karim igual de pasmada vistiendo pijamas con cara de no entender nada. El motivo del allanamiento con orden de deserraje responde a que la esposa del popular JB, Karim Marengo es investigada por el presunto delito de lavado de activos junto a su cuñado Alfredo Benavides. Hay que recordar que estas investigaciones vienen del año 2019 y fue en el 2021 cuando la Sala Penal Nacional formuló cargos contra Alfredo Benavides y su cuñada Karim Marengo acusándolos de haber adquirido ambos inmuebles y propiedades con dinero ilícito proveniente de las presuntas actividades ilegales del exalcalde de San Juan del Urigancho, Carlos Burgos. Entre los años 2014 y 2017, hoy Burgos está en la cárcel acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El testigo protegido en esta única declaración que tiene hace referencia a las actividades criminales del señor Alfredo Benavides y se tengo conocimiento que el señor Carlos Burgos había adquirido diversas propiedades en nombre del investigador Alfredo Benavides Gastelo. En aquel entonces, las investigaciones determinaron que el niño Alfredito adquirió un terreno en Guaral valuado en un millón de soles, un automóvil valorizado en 8 mil 500 dólares y un departamento en Miraflores por 400 mil dólares. En cuanto a Karim Marengo, se le acusó de también haber comprado un terreno en Chiclayo. Según la tesis de la fiscalía, todas esas compras fueron realizadas con dinero ilícito proveniente de las arcas de Burgos. Yo allano porque la investigación está por comenzar y las personas pueden ocultar pruebas, destruir pruebas, etcétera. Siete años después, no hay nada que ocultar ni que destruir y vamos a interponer los recursos impugnativos que corresponden. Lo que se han llevado es el celular de la señora Karim Marengo, que lo ha entregado, se han llevado su computadora portátil, algunos documentos personales que tenía Karim Marengo de sus estados de cuenta. La información absolutamente a la investigación no va a aportar, en absoluto. Lo cierto es que este proceso judicial continúa y no hay espacio para las bromas, a las que nos tiene acostumbrado el comediante JB, pues su pareja, socia y productora de su programa no la está pasando nada bien. Bueno, de verdad que como dice el abogado Julio Rodríguez, después de siete años de iniciar la investigación, recién haces un allanamiento para encontrar pruebas, computadoras, celulares, eso lo haces al inicio de la investigación, no cuando ha pasado tantísimo tiempo. Entonces, se nos hace un poco sospechoso, porque acá somos periodistas, trabajamos todos los días en esto, y no deja de ser un poco sospechoso, somos bastante suspicaces en que justamente en esta coyuntura política que está viviendo el país tan movida, donde se quieren ocultar un montón de cosas, pues estas cosas se hagan así como especie de show circense, para que todos estemos distraídos mirando a una figura pública presuntamente involucrada en actos tan graves como este. Por cierto, la empresa que está involucrada es la que gerencia Karin Marengo, Jorge Benavides, ahí está como esposo de ella, no está involucrado en ninguna investigación, pero a mí me resulta por demás, digamos, intranquilizante, es como la fiscalía reparte estos videos de adentro de la forma como lo hicieron, y ahí tú estás en investigación, todavía no ha habido un juicio donde a ti te digan que tú eres culpable, pero ya te mancharon, ya te tiraron este tipo de allanamientos, que de verdad le deben haber sentado muy mal a Alfredo Benavides y a su familia.